En el video de hoy, medirás tu nivel de inglés con frases que ya deberías de conocer dependiendo tu nivel de inglés, desde básico a intermedio. Y lo que veremos en la clase, es si realmente las conoces y sabes qué significan cada una de ellas, y si aún no conoces ninguna o la gran mayoría, te será de mucha ayuda esta clase porque al final las revelaremos, y veremos su significado. Recuerda comentar cuántas sacaste bien, y sin nada más que decir, empecemos. How are you? How are you? I need help. I appreciate it. I appreciate it. As soon as possible As soon as possible Never give up Never give up I want to, but I'm unable to I want to, but I'm unable to I couldn't agree more I couldn't agree more As well as As well as I told you so I told you so It's not my business It's not my business What's the point? What's the point? I owe you one I owe you one Once in a while Once in a while I'm all ears I'm all ears I'll let you know I'll let you know Take a break Take a break I'm so excited I'm so excited Make up your mind Make up your mind This is on me This is on me On the off chance On the off chance Cut it out Cut it out Pumped up Pumped up Black mood Black mood Ahora veamos cuáles eran las frases y su significado How are you? How are you? ¿Cómo estás? I need help I need help Necesito ayuda Lo aprecio As soon as possible As soon as possible Lo antes posible Never give up Never give up No rendirse nunca I want to But I'm unable to I want to But I'm unable to Quiero pero no puedo I couldn't agree more I couldn't agree more No podría estar más de acuerdo As well as As well as Tanto como I told you so I told you so Te lo dije It's not my business It's not my business No es mi problema What's the point? What's the point? ¿Cuál es el punto de? I owe you one I owe you one Te debo una Once in a while Once in a while De vez en cuando I'm all ears I'm all ears Soy todo oídos I'll let you know Yo lo haré saber Take a break Take a break Tomar un descanso I'm so excited I'm so excited Estoy tan emocionado Make up your mind Make up your mind Decídete This is on me This is on me Esto es sobre mí On the off chance On the off chance En la remota oportunidad Cut it out Cut it out Córtalo Pumped up Mejorado Black mood Black mood Un sentimiento muy infeliz Y eso fue todo Por la clase de hoy Espero que te haya gustado mucho Y hayas podido poner a prueba Tu nivel de inglés De una manera divertida Recuerda comentar Cuál fue tu puntaje Y sin nada más que decir Nos vemos en la próxima P P